Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes EQA 2024 y como dice aquí el título actualización completada bueno, como sabemos el SUV totalmente eléctrico de acceso a la línea EQ de Mercedes-Benz se actualiza con mejora en diseño y autonomía para ser un modelo mucho más interesante y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Mercedes-Benz no logró colocar ninguno de sus coches en la lista de vehículos totalmente eléctricos más vendidos tanto en España como en Europa de modo que la firma automotriz de la estrella ya está trabajando para intentar remediar esta situación refinando su propuesta en este campo y una de las primeras respuestas pasa por la renovación del modelo totalmente eléctrico más accesible de la línea EQ, el EQA y bueno, que junto con el modelo EQV, eso quería decir, recibió pequeñas mejoras tanto a nivel de diseño como de autonomía para lograr posicionarse con mayor solidez como uno de los coches eléctricos más interesantes su segmento y bueno, un estreno que debutará físicamente con el también nuevo modelo EQV en el salón del automóvil de Munich en Alemania que está listo para abrir sus puertas con la llegada del siguiente mes de diciembre y bueno pese a que se trata de una renovación sutil esta actualización trae interesantes novedades para afianzar la posición de este modelo bueno, a nivel de diseño por ejemplo presenta cambios en la parte frontal tanto en su nuevo parachoques o paragolpes como quieran decirle de diseño más limpio con entradas laterales más compactas como su nueva parrilla más limpia y lisa y bueno, la saga también posee novedades como unos pilotos LED que ahora presentan una línea horizontal que los une y aquí también unos nuevos parachoques o paragolpes como quieran decirle bueno, el conjunto se completa con nuevas opciones de colores y llantas de aleación con cuatro modelos que son de 18, 19, 20 pulgadas y bueno, la sección interior por su lado presenta ya de serie en todas las versiones del conocido sistema multimedia MBUX con una gran pantalla que tiene 10,2 pulgadas mientras que la instrumentación sí se ofrece con dos modalidades y bueno, con 7 o con 10,2 pulgadas y bueno las variantes más altas o de manera opcional aunque el resto de características de su sección interior incluye su volante se mantienen completamente intactos y bueno aunque seguramente la mejora más interesante que trae este nuevo modelo el nuevo modelo EQA viene en su gama mecánica y especialmente en su autonomía mejorada y bueno, como se puede ver en su primera aparición se posee el sistema EQA 250 Plus con un motor eléctrico que tiene como potencia 190 CV que gracias a su batería de mayor capacidad que tiene 7,75 kWh la mayor de toda la línea y otras mejoras para reducir la resistencia tanto en los neumáticos como en la aerodinámica del mismísimo coche permiten alcanzar como autonomía permiten tener como autonomía en el ciclo WLTP 560 kilómetros y bueno, por debajo de ella está el modelo EQA 250 con una batería que tiene 66,5 kWh y una autonomía que tiene 528 kilómetros mientras que por encima se sitúa el EQA 300 y el EQA 350 que tienen como potencia respectivamente 228 y 292 caballos ambas poseen tracción a las cuatro ruedas y batería que tiene 66,5 kWh como capacidad suficiente para alcanzar hasta 459 kilómetros WLTP de autonomía también optimizada gracias a las mejoras aerodinámicas y posible ajuste de software también permitan lograr tanto en la respuesta como en la eficiencia y bueno, sea como fuera cada uno de los modelos se van a beneficiar también con una carga mucho más sencilla con la llegada a la función Plug and Charge de Mercedes Benz de Mercedes Mi Charge que permite iniciar la carga automáticamente al enchufar el cable sin ninguna necesidad de tener que autentizarse antes y bueno también se mejoró la tecnología sensores con una nueva cámara una nueva cámara de la parte frontal estéreo multipurpose cámara SMPC y otra nueva de marcha atrás aparte de ofrecer mejoras en el paquete opcional de asistente a la conducción por ejemplo con el asistente activo de mantenimiento de carril que ahora mucho más cómodo y bueno como se dice este nuevo modelo tendrá su debut para la siguiente versión 2023 del salón del automóvil de Múnich del mes de septiembre que está a punto de comenzar y bueno será en ese entonces donde se asegure donde seguramente se detalla la fecha de lanzamiento y posibles precios del renovado modelo totalmente eléctrico más asequible de la marca Mercedes Benz y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao